Este jueves se llevó a cabo el inicio del juicio contra el exjefe del Estado Mayor, Manuel Benedicto Lucas García, es lo que el caso de las dos R's. Sin embargo, antes de dar inicio al juicio, la abogada Karen Fischer solicitó ser abogada defensora del general. Sin embargo, el juez a cargo de la audiencia indicó que no se podría dejar a la abogada como defensora y se tendría que dirigir al público, pues según el señor juez, la abogada no podría representar al general porque la profesional se encuentra constituida como mandataria especial judicial con representación del Cordel. Lo que sí va a determinar el tribunal el día de hoy es que la abogada Karen Marí Fischer Pibarán y su calidad mandataria especial judicial con representación del señor Manuel Benedicto Lucas García, a partir del día de hoy, pueda estar presente porque las audiencias son públicas y las audiencias también, el Estado que está el señor Paimel de alguna manera quiere saber qué está pasando, lo que está por videoconferencia y se está garantizando con la señora juez que está presente las solicitudes o peticiones que haga a través de sus abogados defensores y como ya está presente la abogada del Instituto de la Advención Pública Penal, el tribunal vela que ya está en estado de que pueda hacer sus solicitudes, sus peticiones, sus argumentaciones ya sea a través de la videoconferencia o a través de las abogadas que están presentes. Por su parte, la abogada Karen Fischer indica que con esta decisión del juez estarían violando los derechos del general García. Para mí están violando los derechos humanos del general Manuel Benedicto Lucas García. ¿Por qué? Porque yo no solo soy abogada, sino también soy mandataria de él. Yo estoy clarísima que no estoy como abogada de la defensa del general, pero sin embargo yo lo represento para interponer cualquier tipo de acciones que él no pueda, memoriales, escritos, etc. Y por eso le expliqué al honorable tribunal que no es el único caso en que estoy como mandataria. Es más, por eso hice acotación al caso Molina Teysen, porque el coronel Francisco Luis Gordillo Martínez se encuentra ahorita en arresto domiciliario gracias a mi petición. La licenciada indicó que estaría interponiendo acciones legales y amparos derivado a que no está conforme con la decisión del juez. Cabe resaltar que tres exmilitares acusados de la masacre de 200 personas en 1982 durante el conflicto armado interno, denominado el caso D2R, han sido juzgados.